Hola queridos amigos y amigas, ahí donde estéis si nos veis de día o de noche a la hora que nos veáis en el sitio. Bueno, estamos aquí en un sitio muy estratégico con un compañero, compañero José que está aquí conmigo, acompañado en esta casa de una señora muy famosa que se llamaba el señor Antonia. Entonces en esta casa está en el pueblo de Villanova de Jalón, que está a unos 50-70 kilómetros de Zaragoza más o menos, y es un sitio que hemos vuelto a venir como llevamos viniendo bastantes años, porque es un sitio que hemos sacado bastantes psicofonías a lo largo de los tiempos. Entonces, claro, es un sitio maravilloso para nosotros y queremos hacer una investigación aquí esta noche a una temperatura muy buena y entonces solo espero que lo paséis bien y nos sigáis en la página. Entonces vamos a comenzar ahora con la Spirit Boss, José. Aquí tengo a mi compañero que me acompañará de vez en cuando también con las preguntas. Quiero advertiros que es un sitio un poco peligroso porque es una estructura que el compañero José lo ha visto. Es un poco peligrosa, se nos puede caer todo el techo encima en cualquier momento, porque está completamente, literalmente está hundido el techo. O sea, todo lo que es el tejado hundido. Pero es un sitio maravilloso, por eso lo hemos vuelto aquí. Entonces vamos a ver si tenemos la suerte de conseguir algo. Bueno, amigos, aquí tenemos lo que es la Spirit Boss, que es una radio que va escaneando emisoras hasta encontrar alguna voz que se os cuere colar, que no son de la radio. Entonces vamos a ver que si esta vez tenemos suerte y podemos sacar algo. Vamos a ver si lo ponemos en funcionamiento. Vamos a ver si lo ponemos en chufamos. Bueno, aquí está ya. Vamos a ver si podemos contactar con la señora Antonia o con su inseparable amiga, que se llamaba Antonia, y la otra era Francisca, la señora Francisca. Hola, buenas, buenas tardes. Está aquí a la señora Antonia. Quisiéramos entrar en contacto con ella. Ha subido. Ha habido dos voces, no se ha entendido bien. Como que sí, algo... Sí, está muy profundo. Hola, Antonia. ¿Te llamas Antonia por un casual? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta casa? ¿Puedes decirnos qué edad tenías o tienes aún? ¿Cómo dices? Hay voz que nos ha dicho algo, pero no acabamos de entenderlo. Es muy baja. Sí, pero es una voz muy baja. ¿Eres Antonia? ¿Dinos algo? ¿Está tu amiga contigo? ¿La Francisca? ¿La Francisca? Francisca, ¿estás ahí? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres hablar con nosotros? Si no hablas no podremos hacer nada. ¿Qué estás haciendo en esta casa aún? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes familia? Ha habido como dos voces anteriormente que han dicho algo, pero ahora están bajas que no nos han llegado a entender. No nos enseñan. ¿Qué estás aquí? ¿Qué no conoces? ¿De otros años? Exactamente. Nos conoces de varios años que hemos venido aquí. Al menos di el nombre, tu nombre. ¿Podemos hacer algo por ti?